Hola niños, bueno, acá les tengo otro instrumento musical para que puedan reflexionar en casa junto a su familia. Necesitamos muy poquitos materiales. Necesitamos dos cucharitas de plástico, así es, scotch, arroz, poroto, lenteja, lo que ustedes tengan, solo un poquito. Y aquí tenemos unos frasquitos de plástico. Entonces, lo que vamos a hacer, aquí en este frasquito vamos a echar un poquito de arroz, sí, así, un poquito de arroz. Y con este otro lo vamos a cerrar así. Tomamos nuestro pegamento y vamos a pegarlo todo alrededor. ¿Se está viendo ahí? Alrededor, alrededor, para que no se escape el arroz, ¿cierto? Para que no se no escape y pueda sonar muy bien. Ahí, 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 eso, sí. Y ahora lo vamos a cortar, miren, y nos va a quedar algo así. ¿Bien? ¿Las escuchan? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a tomar una cucharita, ahí. Tomamos la otra cuchara por acá, las vamos a unir y vamos a comenzar a pegar por alrededor con scotch. Así, le vamos a dar una vuelta, 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 por acá y vamos a cortar. Miren cómo nos va quedando, así. Y abajo vamos a hacer lo mismo, vamos a pegar nuevamente con el scotch por acá. A ver, espérame un poquito, aquí. Eso, sí, juntamos las dos cucharitas y comenzamos a dar vuelta, 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 vuelta con el scotch. Para que no se puedan separar, que queden juntitas, juntitas, juntitas. Y miren cómo nos van a quedar estas maracas. Vamos a escuchar. ¡Qué bellas! ¡Qué hermoso el sonido, ¿cierto? Entonces, ahora te desafío a ti a que practiques en casa junto a tu familia y puedes confesionar este lindo instrumento. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!